Que dice mi raza que hizo con Piqui Pinea Vamos a echarle este covercito Polvo a raza y también cristal Márquale compa Manny Me levanto un baño y luego me pongo a forjar El veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar De no es alguna nalguita porque un clete quiere más Ni he forrado los paquetes van Y en pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo a raza y también cristal Aquel papelito viene y va Las borretas bien locas se van Ni el brotamos y está bien o mal En esta vida no me voy a quejar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si se nos sacó un Piqui Pinea Puro coronado, Diego ya se la sabe Un fino color valenciaga Las borretas muy bien bailaba Corrido y en verga sonaba Y ando sin ver y le ve Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar Pa' que nos vamos a voltear pa' atrás Ni pedo yo le voy a chorar Ni he forrado los paquetes van Pero hay peliente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo a ruedas y también cristal Aquel papelito viene y va Las borretas bien locas se van Ni disfrutamos de este bien o mal Les dono me voy a quejar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Ah